Gracias a Dios estamos acá con Maya. En esto que la verdad hasta nosotros nos sorprendió, pero bueno, venimos, vamos para adelante. Y bueno, te cuento, estamos por hacer un evento para el día, para despedir el año con los chicos, para Navidad y Año Nuevo. Entonces todo esto se hace por los niños de Aldea Escolar. Vamos a hacer un evento en el Centro Comunitario de Aldea Escolar el día sábado 23 de las 15 hasta las 18 horas. Bueno, la verdad como te decía, nos sorprendió porque la comunidad, las instituciones, la gente, la verdad nos recontrapoyaron en todo, nos dieron un montón de cosas, así que hay muchos regalos, hay muchas cosas para los niños, no vamos a decir que son para que tengan sorpresa, ¿verdad? Pero la verdad que las instituciones y todo nos están apoyando muy bien y también la gente, ¿no? Los grupos, como ven acá atrás tenemos un grupo de autos de acá de Esquel que van a ir también el domingo. Esto es una pequeñez de lo que van a ver, así que invitamos a todos los niños de Aldea Escolar y bueno, si hay alguien que quiera ir también son bienvenidos. Pero es un evento muy lindo, van a ser varios regalos, vamos a tener merienda, Caritas nos está apoyando, nos está apoyando Scout, nos está apoyando bomberos, va a ir bomberos con Papá Noel, así que hay muchas actividades, juegos, la policía comunitaria va a llevar juegos y me dijeron que están buscando para ver si pintan a los niños. Así que hay muchas actividades para ese día, maravilloso, así que estamos felices. Acceso libre y gratuito. Sí, por supuesto, por supuesto porque la gente realmente nos apoyó, es más, mandaron dinero, mucha gente, el dinero que vamos a comprar otras cosas, sin ningún interés, la verdad que todos apoyaron, de verdad, mandaron mucha gente, nos sorprendió hasta el dinero que nos mandaron. En realidad nosotros no estábamos pidiendo dinero, estábamos pidiendo colaboración, los vecinos aledaños y bueno, tocamos alguna puerta y gracias a Dios se dio. Incluso contacto, que vieron mi publicación en Facebook de Chile, me mandaron como para colaborar también, ¿viste? Y eso es re lindo. Nosotros invitamos a todos los vecinos aledaños y las personas que puedan colaborar, ya sea con un juguetito, con un regalito, con una bolsita de caramelo, con lo que sea, es bienvenido, es para dar una sonrisa a los chicos. Maya, esta actividad hace dos semanas atrás no estaba dentro del calendario, surgió de forma espontánea. Claro, estaba, o sea, veníamos como planeando algo, pero no había nada en concreto aún, pero dijimos, bueno, vamos a lanzarnos porque Dios es el único que puede hacerlo todo, así que vamos a arrancar y bueno, se dio, gracias, señores, re bien.